San José del Pacífico es uno de los lugares más emblemáticos de Oaxaca, en donde aún se hace uso de los hongos bajo la implementación de rituales, el objetivo sanar el alma. El presidente del grupo Malioli de Medicina Tradicional, Manuel García Ramírez, denominó este acto como una vivencia nativa, en donde a través de un trabajo de introspección, el paciente identifica las catástrofes de su vida, para después reconocer sus dones y virtudes. Esta preparación espiritual le permitirá hacer uso de los hongos y con ello terminar el proceso de sanación interna. La dosis de estos seres vivos dependerá de cada persona, quien puede estar pasando por un momento difícil. Depende de su estructura, depende también de su desarrollo personal, yo creo que también depende mucho de su cuestión química, corporal. En dicho proceso participan terapeutas, psicólogos, curanderos, danzantes y auxiliares. Esto puede ser retomado por familias, empresas, parejas o grupos de amigos. García Ramírez comentó que en el ritual no se involucra la religión, ya que solo se trabajan conceptos universales, adaptándolos a la cultura y creencia de cada persona. Entonces lo que se trabaja son conceptos universales para que se adapten a cualquier creencia, cultura o religión. Por ejemplo, si en el toque de caracol yo lo hago al este, al sur, al oeste y al norte, y digo niño, joven, adulto y anciano. Debido a las alteraciones que el consumo de hongos produce al sistema nervioso, estos son utilizados, en su mayoría por jóvenes, con fines de diversión. Por lo tanto, estos han perdido credibilidad y hoy en día son considerados como una droga. Manuel García confirmó que el mal uso de los hongos puede perjudicar seriamente la salud. Muchas personas, porque es muy, digamos, que las imágenes y como el honguito te lleva, digamos, a una sensibilización muy fuerte, digamos, que un desarrollo en aspecto espiritual, entonces es muy impactante. Y la gente que no tiene la guía, el conocimiento específico, cuando vienen estas imágenes es muy impactante para ellos, entonces digamos, como quedan confundidos. Nosotros vemos como extraviados, ¿no? O atrapados en algún momento. ¿Y pueden regresar o ya no? Algunos sí, otros no. Depende porque uno lo llevan con el psiquiatra, psicólogo, les dan medicina, les cuesta mucho trabajo. Pero en el caso de nosotros, si nos trae una persona que queda así atrapada, confundida, nosotros le hacemos una limpia corporal y le hacemos un ritual que se llama llamado del alma o invocación del alma. A diferencia de la región de Huautla de Jiménez, en San José del Pacífico, solo se consumen dos tipos de hongos. Y pese a que estos se dan en los campos, el hombre explicó que los hongos no deben de causar adicción, pues estos son para establecer un diálogo con los sentimientos y con ello sanar la vida. Pues si les va bien, producen efectos bonitos, pero el sentido de ellos es nomás ver cosas bonitas, el agua, que sí se les da y es maravilloso. Haz de cuenta que entras como en Disneylandia, ¿no? Si ves las cosas, ves los árboles en el agua, ves cosas bonitas. Pero hasta ahí nada más. Digamos como que están en una cosa fantasiosa, ¿no? Que puede ser una realidad. Pero para nosotros no es importante eso, para nosotros los que quieran venir es sanar, venir a sanar esa parte que le está haciendo daño, ¿no? Que les impide tomar la vida. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.